¡Cantemos en Navidades! ¡Cantemos en Años Nuevos! ¡Cantemos en Años Nuevos! ¡Cantando amaneceremos! Renace una ilusión a llegar la Navidad Ya se ven los claros días, las trullas y algarabías Ya comienzan a sonar ¡Cantemos en Navidades! ¡Cantemos en Años Nuevos! ¡Cantemos en Años Nuevos! ¡Cantiendo a los reyes magos! ¡Cantando amaneceremos! Renace una ilusión a llegar la Navidad Ya se escuchan trovadores con sus cánticos y tambores en todita la ciudad Cantemos en Navidades, brindemos en Año Nuevo Canten a los Reyes Magos, cantando amaneceremos Renace una ilusión, ahí llega la Navidad Renace ya la alegría, los niños con su Mesías Y de los que les traerán Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos ¡Ay! Cantando amaneceremos Eh, que ha llegado Navidad Y cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Si no me dan de bebé lloro Si no me dan de bebé lloro Cantando amaneceremos A esperarnos, santos reyes Ahora sí llegaremos Cantando amaneceremos Eh, que aquí bailamos todos Nos emborrachamos, rompemos la radiola Y nos amanecemos Cantando amaneceremos ¡Ay! Lole, lola, y lole, lola Y el jibarito va por la montaña Cantando así Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Ahora vengo primero Amaneceremos 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 Amanezceremos Amanece el amor 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 Esto sigue pa'lante anda romero Amanece el amor Amanece el amor Y que me traiga lo que estoy esperando No esperemos Amanece el amor Pérame ahora no lo dejes para luego Amanece el amor 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 Amanece el amor